Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros. Chechu con vosotros Y hoy voy a enseñaros el primer bug así bestial que me ha salido en The Witcher Como veis es en la misión esta de búsqueda de tesoro Grifo parte 1, que serían las primeras mejoras que podríamos encontrar del equipo de Grifo Y esa sería la zona Bien, os lo he puesto un poquito acelerado para que no se haga muy espeso Y simplemente cuando llegamos aquí descubrimos el holograma este del lobo, de brujo Que por aquí habría un equipo Y vemos por allá al fondo volando un dragoncillo, que es lo que pensé yo Digo, tiene que ser ahí seguro Así que nada, yendo para allá Y aquí saltaría una vez que llegamos el bug que os digo Ya os aviso de que yo no toco nada, no edito nada O sea, es tal cual lo veis Es como pasa, simplemente llegamos aquí Y una vez que ya vamos a luchar con él De repente se queda todo en negro Salta una pequeña carga y aparecemos así Cayendo al vacío Sin ningún tipo de explicación Como veis no se puede hacer nada Yo cuando veis que el muñeco tiembla Es que estoy dando a los botones Pero como estamos en una especie de caída No podemos ni hacer señales Ni nada de nada Veis que pruebo diferentes cosas Pero nada Además es infinito O sea, te podrías quedar aquí hasta mañana si quieres Porque parece que no cesa nunca Yo como veis lo he dejado un rato En el mapilla vas como avanzando Si os dais cuenta Va como cayendo hacia adelante, ¿no? Por así decirlo Porque vas avanzando Y bueno, llega un punto en el que ya me harto Y lo que hay que hacer es simplemente dar a salir al menú Y volver a entrar Y aparecerías en tu último punto auto guardado O simplemente cargar una de tus partidas Si la tienes muy reciente O si no Vas a estar jodidillo Así que nada Os dejaré hasta el final Hasta que doy para cargar Para que veáis que Que es largo Y nada Nos vemos en el próximo Oye, ¿no? Lo que es donde Dijo Que es pequeño Que es pequeño Que es pequeño Que es pequeño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.